¿Cuántas historias te he inventado? Y hacerte descubrir que soy el indicador Si viernes todo lo que me ha pasado Es hora que tú sepas lo que por ti yo hago Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro en mi pasado Porque hasta rezo y te infieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado La paciencia es una virtud que pocos tenemos Espero no haya sido en vano detenernos Y hoy que ya estoy entero Te digo que estás en todos mis sueños Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro en mi pasado Por ti hasta rezo y confieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado Dame tu mano Siente mis brazos Sonríe, brilla, brilla y confiamos en los astros Por ti me cruzo al otro lado Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro en mi pasado Por ti me pierdo, tigres rayados Yo soy tu rey, tu amante y tu soldado Por ti me cruzo al otro lado Por ti me cruzo al otro lado Por ti yo cambio el futuro en mi pasado Por ti hasta rezo y confieso mis pecados Seré tu rey, tu amante y tu soldado 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 Gracias por ver el video.